hola a todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast experiencias financieras hola juan hola nico nuestro invitado de hoy es nicolás méndez él es CEO y fundador de vaidepa así que qué mejor para que nos explique qué es vaidepa cuéntanos un poco de historia y en qué consiste esta me encantaba vaidepa fue una idea que nació en 2019 con mis socios estuvimos todos veníamos de un mercado inmobiliario financiero una mezcla entre entre los dos y habíamos visto que existía una gran problemática en el mercado una problemática que era bastante clara a nuestro ojo que era que las personas estaban demorando demasiado en poder vender sus propiedades en chile si uno toma una decisión de vender una propiedad en el momento que tomó la decisión y recibe la caja por esa venta pasan en torno a nueve diez meses o sea un proceso súper largo y un proceso súper engorroso entonces estábamos nosotros en 2019 viendo este problema y pensamos en cómo podemos hacer para generar una solución que permita que la venta de estas propiedades sea más fácil y entregarle liquidez al mercado entonces si alguien quiere vender su propiedad que nosotros fuéramos capaces de comprar y pagársela muy rápido todo tipo de propiedades en ningún principio o sea departamento casa independiente del monto o tenía como un subsegmento específico que te funcionaba cuando nos sentamos a conversar siempre tuvimos en nuestra mente los departamentos ya departamentos en la región metropolitana hemos conversado durante cinco años de poder ampliar el tipo de producto que estamos que estamos transando mi socio palo ristales siempre me habla de la parcela en temuco cuando vamos a ser capaces de operar con parcela en temuco pero elegimos un nicho que son los departamentos y aunque nicho suena a chico es un mundo que es gigantesco esto lleva una solución habitacional hoy día muy importante entonces por ahora no estamos enfocando todavía en los departamentos si no vamos a tener que cambiar el nombre de la empresa cuando nos cuando nos ampliemos y en santiago principalmente sí sí en santiago principalmente así fue como nacimos en en 2019 con esta idea de ser una solución de liquidez si alguien quiere vender nosotros lo podemos comprar y pagar muy rápido para luego remodelar esa propiedad y devolverla al mercado sacarla a la venta qué te permite hoy día comprar de manera inteligente y también darle rotación a ese activo más rápido que potencialmente el que está vendiendo no es cierto sí sí tal cual nosotros uno de los puntos más importantes te diría para vice depa es que tenemos que agregar valor en la en la transacadena tenemos que agregar valor en la en la cadena entonces hoy día nosotros como compañía somos capaces de comprar estas propiedades y luego transformarlas como le como le decimos en qué consiste esta transformación son tres cosas principales te diría la primera es que todas las propiedades que pasan por vice depa nosotros la remodelamos le subimos el estándar para que la calidad de vida de la persona que haya vivido en esa propiedad sea mejor ya y está esta remodelación va con un con posteriormente con una garantía de post venta que algo que no existe en el mercado de la de la vivienda usada si tú te compras una propiedad usada y al día siguiente se tenía una filtración no tenía nadie con quien alegarle cierto y en la escritura dice que tú sabías perfectamente cómo estaba la propiedad entonces tenéis poco que alegar nosotros entregamos propiedades remodeladas y con garantía de post venta con eso lo transformamos en el producto semi nuevo ya es muy muy parecido el mundo de las automotoras cuando te entregan un producto que si bien es usado tú sabéis que tiene garantía que fue inspeccionado y que si se te echa a perder el embriague al día siguiente y alguien va a responder claro lo mismo pasa también si estáis comprando entre privados y se te echa a perder el embriague el día siguiente nadie te va a responder una automotora si te va a responder entonces te diría que agregamos valor primero remodelando entregando garantía de post venta y lo tercero lidándolo un poco a cómo fue la transformación que fue viviendo a idepa es que entregamos financiamiento libre de interés a las personas para que lo puedan imputar al pie nosotros te dije jesús que partimos viendo que la problemática del mercado era la iliquidez cierto que era muy difícil vender una propiedad pero a medida que fuimos avanzando nos fuimos dando cuenta que ese si bien era un problema no era el problema más grande que estaba viviendo nuestro país y de hecho un problema mundial que el acceso a la vivienda hoy día se ha hecho cada vez más difícil poder acceder a tu a tu vivienda por eso el sueño de la casa propia el sueño de la casa propia que hoy día se ha transformado en pesadilla típico titular que hoy día ya es casi imposible poder acceder vimos que era la real problemática que estaba viendo que está viviendo la sociedad con respecto al mercado inmobiliario entonces en 2021 tomamos una decisión bien relevante para nosotros que fue el cambiar no la forma de cómo operamos sino que nuestro nuestro propósito y hacia dónde queríamos ir nos transformamos de una compañía que entrega entregaba liquidez al mercado a una compañía que trabaja con el propósito de permitir y acelerar el acceso a una vivienda digna por eso enlazándolo con el con el financiamiento libre de interés que estábamos conversando es un financiamiento que nos permite que les permite a las personas hoy día poder acceder a productos más baratos que la vivienda nueva la vivienda nueva hemos visto como ha subido de valor se está haciendo casi inalcanzable para las personas poder comprar una vivienda nueva nosotros lo que hacemos es desbloquear el mercado la vivienda usada que este un 30 un 35 por ciento más barato que una vivienda nueva desbloqueando el requerimiento de pie que hoy día las personas requieren 20 30 millones de pesos para poder comprar una propiedad eso nosotros se lo entregamos con un financiamiento libre de interés pero para simplificar la matemática hace 100 yo quiero comprar un departamento no sé esto de 3.000 uefes que son departamentos que tenés tú en la cartera yo voy al banco y pido cuánto pido un 80% y con el 20 restante cómo funciona la matemática de cara al comprador nosotros te financiamos tres cuartos del pie te financiamos un 15 por ciento del valor de la propiedad exacto el comprador con un 5 por ciento pronto exacto y el resto de los financieros financieros financiera ya que periódico a cinco años en cuotas mensuales ajustadas por inflación y eso soluciona el problema hoy día en realidad que hoy día es muy difícil porque quién tiene el pie suficiente para comprar exacto y lo que hacemos es ser aunque aunque eliminamos la variable pie del requerimiento de financiamiento del cliente si somos muy intensivo en analizar la capacidad financiera para poder mantener una carga financiera razonable ya para que nuestros clientes no estén sobre endeudados y creo que es bonito decirlo pero se ha reflejado en que ya alcanzamos los 3.000 millones de pesos en financiamiento libre de interés son más de 250 familias y tenemos una familia hoy día que está atrasada en su pago del relato de las 250 el comportamiento ha sido espectacular como como ha fortalecido ese como especie de due diligence que que hacen ustedes para al final verificar y que hayan como buenos pagadores después si fue te diría que al principio fue casi una una casualidad porque en nuestras ventas nuestros clientes estaban demorando mucho en poder aprobar su crédito hipotecario ya que otro de los dolores del mercado típico voy a buscar y todos los bancos todas las instituciones te piden lo mismo pero te lo vienen en un distinto formato en un distinto etcétera cierto entonces lo que hicimos en 2021 fue incorporar esa área como un área integral de ViceDepa ya entonces hoy día si una persona quiere comprar una propiedad en ViceDepa nosotros le ofrecemos el servicio de obtenerle el mejor crédito hipotecario que exista para que en en el mercado disponible para poder acceder a esa a esa compra con eso también estas personas nos entregan su información financiera y con eso nosotros podemos ver qué tan qué tan alta está su carga financiera y cómo se va cómo se debería poder comportar a futuro entonces al poder sacarle el crédito hipotecario con su autorización nosotros podemos revisar sus sus finanzas familiares y vemos si podemos aprobar o rechazar el financiamiento que les vamos a entregar de acuerdo hoy en el en el contexto económico actual no es cierto que es complejo de tasas altas difícil acceso a financiamiento cómo les ha afectado esto a ustedes porque está naturalmente no dice hoy el mercado inmobiliario y todo lo miramos con mucho recelo y día con mucho cuidado por el tema de tasas y sobre todo súper desafiante porque ustedes partieron en un momento de 2019 post estallido social en donde yo creo que nadie quería ver ni por si acaso el mundo inmobiliario o sea claro como decís tú desde que partimos nos ha tocado crisis social pandemia crisis inmobiliaria y así todo el negocio han dado o sea yo creo que más que así todo es gracias a eso también si hubiéramos partido un año antes creo que no habríamos visto el negocio con los mismos ojos y podríamos haber cometido algunos errores porque partiste antes entonces no te esperas que venga lo peor cierto en cambio cuando partí y mucha crisis social después tenés que trabajar lanzando tu emprendimiento encerrado en tu casa con por por vídeo siempre estáis preparado creo yo a que venga algo peor entonces nos ha ayudado ahora como no ha ido en este contexto de de alza de tasa y de crisis inmobiliaria te diría que hoy día si uno analiza el mercado de la vivienda nueva los precios han subido muchísimo y los sueldos no han subido tanto cierto entonces cuando uno ve el acceso que pueden tener las familias al tipo de propiedad de vivienda nueva se ha reducido un montón según un estudio que hicimos nosotros en base a la encuesta casen y a un estudio que hizo gfk que entrega la oferta que existe hoy día por rango de precios en el gran santiago analizamos esto y vimos que el 85 por ciento de las familias puede acceder máximo al 8 por ciento del stock de vivienda nueva entonces está claro que la crisis inmobiliaria está y que probablemente va a seguir va a seguir por un tiempo más porque están descalzados los precios con con los sueldos ahora en el caso de las viviendas usadas como les dije son mucho más accesibles es claro no vale lo mismo obviamente un usado que un que un departamento nuevo nosotros estamos operando con precios de venta entre el 30 y el 35 por ciento más abajo que una vivienda nueva lo que nos ha permitido hoy día ser una solución para muchas familias que quizás en tiempos buenos habrían buscado una vivienda nueva nosotros entregamos el semi nuevo que una vivienda abusada remodelada ya que es más accesible ahora me gustaría que bajan las tasas me encantaría si las tasas suben al 8% en hipotecario no es que nuestro negocio va a seguir siendo espectacular hay una cierta curva aceptan que en el que en el rango donde estamos hoy día es muy positivo para el mercado de semi nuevos te diría yo y no creo que las tasas para trabajar tampoco las tasas que tuvimos hace hace tres cuatro años de acuerdo no y además con esta alternativa de financiamiento que ofrecen ustedes ayudan a paliar un poco ahí en la problemática a promediar un poquito más exacto cómo manejar el quiebre de stock o sea porque al final hoy día nos ponemos en escenarios en donde ya hay momentos que son más críticos para el mundo inmobiliario y si ustedes no les va bien ya por último compran menos departamento removeran menos departamento la inmobiliaria en este caso se comprometen con un proyecto y están con ese proyecto durante varios años y hasta que vendan todos los departamentos de ese proyecto en el en el caso de que que les esté yendo increíble cómo ustedes miden eso ese quiebre que se puede ocasionar me encanta tu pregunta porque no porque un problema real porque es un problema real y porque no claro no estoy tan acostumbrado a que cuando decimos que estamos en el mundo inmobiliario me pregunten hoy día cómo manejamos el quiebre de stock porque no quisiera tener el problema es al revés claro pero pero si es un problema que estamos que estamos viviendo hoy día te diría que para manejar el exceso de stock que que también puede ser una problemática lo que nosotros hacemos que como tú dijiste podemos ir regulando las compras entonces siempre mantenemos máximo seis meses de stock en cartera ya a diferencia de inmobiliaria que claro que si se lanza a construir tiene que terminar ese proyecto en cinco o seis años nosotros podemos ir administrando nuestros niveles de stock que hacemos con los quiebres de stock es una problemática que estamos viviendo ahora estamos todos los meses vendiendo te diría que el 90 por ciento del stock disponible que teníamos para vender a principios de mes y estamos ideando algunas soluciones que nos permiten acceder a mayores stock la venta fit le estaba comentando a juan ahora antes de fácil inteligente no fácil como flexible inteligente y transparente es ya la medida que básicamente poder permitir que entre privados ya entre dos personas entre juan y tú jesús que quieran vender su propiedad la puedan vender al estilo baidepa digamos con un financiamiento con ojalá garantía etcétera pero descartando los riesgos tradicionales que tienen ese tipo de transacciones como es la puventa como el riesgo de financiamiento que podrían tener para poder operar con propiedades que no estamos comprando pero que sí estamos pudiendo poner nuestro nuestro sello de garantía un intermediario con el sello de baidepa al final la intermedia que puede hacer análisis financiero que puede hacer corretaje de acuerdo cuál es el cuello botella al final nico porque tú decís que hay un hay un stock de viviendas usadas que cuadran con los parámetros que ustedes definieron gigantesco en santo ya bueno cierto y después podemos hablar de interregiones afuera etcétera pero cuál es el cuello botella hoy día para que baidepa no se multiplique por cinco por diez hoy día es absolutamente el capital 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 por porque nosotros necesitamos o sea estamos con quieres de stock como dijo la jesús nos estamos quedando todos los meses con gente que nos quiere vender su propia que nosotros no se la podemos comprar y un gente que nos quiere comprar una propiedad que no tenemos la propiedad disponible para ellos para poder entonces estamos reinvirtiendo compañía y creciendo pero pero el tren hoy día absolutamente el capital no es el mercado que para mí una muy buena señal no es seguir el mercado pero al final no es la capacidad de comprar más departamentos que calcen con el parámetro para salir a ofrecer exacto oye nico y porque esto suena poco tecnológico pero hay hay un tema tecnológico importante detrás cuéntanos un poco cuál es el rol de la tecnología en baidepa bueno nosotros hemos visto desde el principio de hecho baidepa lo partimos sin tecnología dijimos vamos a ver si es que esto se puede hacer a una escala muy chica y solamente vamos a invertir en tecnología si esto empieza a crecer muy fuerte muy rápido y nos va a aportar en nuestra eficiencia ya nunca quisimos ser una compañía que en la que en la que tengamos que ser mil personas trabajando para poder atender nuestros planes de crecimiento a futuro entonces cuántos son hoy día perdón hoy día somos 20 20 20 con ventas anuales de alrededor de 15 mil millones de pesos esa es la esa es la visión que tenemos claro entonces cómo lo podemos hacer es básicamente con la tecnología son varias etapas pero te diría que lo principal que tiene la tecnología como facilitador del negocio es primero que tenemos un sistema de valorización instantáneo entonces hoy día si tú quieres vender una propiedad de deba nosotros somos capaces de hacerte una oferta en menos de un minuto por tu propiedad la oferta automática oferta automática claro atrás hacemos 16 mil ofertas mensuales que no requieren que nadie esté operando para poder entregarte esa oferta inicial es así que es el clave de todos los portales cumple con ciertos parámetros y tu sistema automáticamente le hace la acción a hacer sí porque porque tenemos soluciones oficiales son un panel de los portales para no tener que estar cambiando lo que lo que son hablo por todo entonces tenemos el sistema que nos permite valorizar de manera instantánea de hacer esta oferta en línea sin requerir oferta o como otra persona claro una persona que está analizando cada una de estas transacciones y lo que hacemos básicamente si tú quieres vender tu propiedad juan la querí vender en tiene ciertas características la querí vender en 2000 uf ingresar tus datos a nuestro sistema pasa por nuestro sistema nosotros te hacemos una oferta y te decimos tú la querí vender en 2000 nosotros te vamos a comprar entre 1700 y 1900 uf digamos ya eso es un rango tradicional si esa oferta te parece bien agendas una visita y ahí pasa el flujo más tradicional de baidepa en donde va uno de nuestros visitadores que tenemos que tenemos en la compañía un visitador hace un de la propiedad presenta un informe técnico que pasa a nuestro comité de compra ahora lo segundo acuerdo a lo que a lo que me dijiste que también para nosotros ha sido súper súper importante es que a medida que hemos ido creciendo nos hemos hecho partners de los portales ya no hemos integrado con ellos y hoy día somos una solución para clientes que probablemente ni siquiera nos conocen entonces si hoy día la Jesús quiere vender su departamento probablemente lo va a publicar en uno de los tres portales más grandes que existan está portal inmobiliario está top talk está chile propiedades nosotros estamos integrados con los tres portales de manera oficial vía api entonces tú pública este departamento en el portal inmobiliario apenas lo publica y pasa por la api y va a nuestro sistema para verificar si el departamento calza con lo que nosotros podríamos comprar si está en una zona de operación si calza por tickets y casa por tipología etcétera si calza valoriza y te llega un correo inmediato con una oferta que dice de portal de doctor que etcétera que dice tenemos un partner que puede comprar tu propia hoy día hoy día al contado eso representa hoy día cerca del 70% de nuestra de nuestras compras ya entonces la tecnología ha sido importante para nosotros desde el lado de la originación de la demanda y luego para no tener que ser una compañía como les dije que va creciendo exponencialmente el número de personas diseñamos un sistema propio que se llama el space made up a space que nos permite somos todos aficionados al espacio que nos permite poder administrar las propiedades desde que se hace una oferta en línea estas 16 mil propiedades que estamos ofertando hacer todo el flujo hasta que la propiedad es nuestra se remodela y luego se vende y se termina el proceso de postventa todo eso en un sistema propio que nos permite ir administrando esto como como una fábrica bien eficiente de transacción es lo que les permite escalar al final exacto perfecto exacto ya cuando venís contando nico que a la fecha ustedes han transado 40 mil millones entre compras y ventas de propiedades no es esto han vendido 330 propiedades comprado 400 o sea una historia de éxito en los últimos cuatro años prácticamente hacia dónde va baile pa ahora está imaginando baile pa en regiones de baile pa fuera de chile creciendo en otras líneas de negocio como si tú me decís saquemos la foto baile pa 2030 donde le gustaría estar parado como los campos en temucco en que no tenemos en el en el corto y mediano plazo no tenemos ningún plan de salirnos de la de la estrategia tradicional hay mucho porque si yo sé que es más fome una respuesta así pero es verdad es un mercado en el que estamos hoy día que es gigantesco gigantesco en en la región metropolitana se transan tres mil millones de dólares al año en vivienda en departamentos usados sólo en la región metropolitana entonces nosotros vemos que todavía nos podríamos multiplicar por cinco veces en número de transacciones sin tener una una proporción del mercado tan grande que no esté frenando entonces en el corto y mediano plazo nuestra estrategia es seguir haciendo lo mismo que hacemos lo mismo que llevamos haciendo los últimos casi cinco años hacerlo de manera más eficiente pero sin salirnos demasiado el foco al menos en el mediano plazo a largo plazo si te diría que tenemos una foto bien bien clara un diagnóstico al menos interno bien claro en donde vemos que está el mercado de la vivienda nueva el mercado de vivienda nueva ustedes saben están las grandes constructoras están la inmobiliaria están los fondos las compañías de seguros todos que están aportando aún aún a una industria que permite que haya un gran nivel de servicio cierto y que funciona bien hoy día está golpeada por los costos está golpeada por las tasas etcétera pero normalmente funciona bastante bien ahora esas propiedades pasan al mercado la vivienda usada una vez que se vende y no hay instituciones no hay nadie que esté aportando valor hoy día para que se suba el nivel de servicio a los clientes entonces nosotros vemos baile va posicionado ahí como una institución que está formalizando el mercado la vivienda usado que está aportando hoy día desde el lado de la transformación de vivienda para poder entregar liquidez y luego vender un semi nuevo baile de paz y al mismo tiempo con el potencial que tiene la venta fit que estuvimos conversando antes vemos que nosotros como baile depa en 2030 podríamos ser una institución que permite las transacciones entre privados a otra escala esto que permite eliminar las grandes barreras que tiene hoy día el mercado entre privados a través de una institución que se pare entre medio y que nos pueda subir el nivel de servicio el nivel de certeza sobre todo entonces las velocidades y generar valor para todos eso es lo que estamos viendo una institución que formalice el mercado de la vivienda usada oye nico eso perdón perdona jesús lo lindo que tiene también la venta fit es que nos permite poder extender la solución a otras zonas a otros países sin sin tener que hacer una inversión de capital importante claro entonces cuando lo lanzamos pudimos ver que podemos vender productos que nosotros normalmente no vendíamos entonces puede ser atractivo ingresar a esos productos con el modelo tradicional pero en 2030 yo me imagino ya que la venta fit si sigue el camino que va podría estar posicionado en todo latinoamérica y ahí ya sería otra historia la que estamos conversando oye nico ya y para terminar justo antes de grabar este podcast tú nos comentaste varias anécdotas de bailepa y me gustaría que nos contaras alguna de ellas a nuestra audiencia y también anécdotas que en algún minuto te han hecho como pensar el modelo replantearte el modelo de negocio así que sí total tenemos miles miles ha sido un negocio que partimos con agustín en 2020 haciéndolo todo o sea yo he pasado por la recepción por el aseo de los departamentos por todo entonces hemos vivido miles de anécdotas te diría que algunas divertidas que nos pasaron un departamento en san miguel en lo valle me acuerdo que terminamos de remodelar lo dejamos filete así recién remodelado con igual nos genera orgullo como dejamos las propiedades porque quedan quedan realmente bien y la última persona que salió del departamento se le olvidó cerrar la ventana y lo fuimos a revisar después de dos semanas hacemos nuestras rondas por todos los departamentos y en dos semanas se había metido un grupo de palomas gigantesco un pedazo del departamento pero pedazos tuvimos que remodelar desde cero te prometo yo nunca me imaginaría el daño que te puede generar una paloma sí total o sea toda la cocina todos los muebles llenos de casca de paloma haciendo hoyos en todas partes para hacer nidos no fue bueno absolutamente imagínate que ahora está en el protocolo de la visita verificar que estén todas las ventanas cerradas pero son cosas que te van pasando a medida que hay escalando y lo segundo que fue muy gracioso y fue fue en el corto plazo malo pero terminó siendo muy bueno es que cuando nosotros en 2021 lanzamos el financiamiento directo ya el financiamiento directo libre interés y no sabíamos si hacer una buena estrategia si la gente no olvidada no lo iba a valorar tanto entonces lo partimos lanzando en un nicho ya partimos con un correo de propiedades sin avisarle a nadie más dijimos probemos con esto y si funciona nos lanzamos y lo expandimos a todo el mercado veníamos saliendo de meses súper duros de venta muy duro finales de 2021 cuando estaba empezando a cambiar la realidad de las tasas y el mercado está empezando a congelar lanzamos esto con este corredor y nos llegó al día siguiente o dos días después no sé pero fue muy rápido reserva por nueve propiedades o sea casi te ofrecerle esto a todo el mercado lo empezamos a publicar en nuestras redes lo empezamos a publicar con el resto de los corredores empezamos a empujar y nada y terminó siendo muy bueno porque hoy día el 87% de nuestras ventas toman este beneficio de financiamiento libre interés lo gracioso fue que lanzamos esto nos cayeron estas nueve reservas y estas nueve reservas habían sido de una sola persona que era un jugador de fútbol muy conocido en ese minuto de un equipo grande de chile que jugaba en la selección yo soy futbolero fanático o sea cuando me dijeron quién era pero imagínate y un par de semanas después lo pillaron en un en un en un asado medio enfiestado y le quitaron el piso en el club y no nunca más nunca más pudimos hablar con él y se terminaron cayendo las nueve ventas pero pero ventas que no avanzaron pero fue el punta vieja que nos hizo la estrategia comercial y salir a decir hoy sabéis que esto tenemos que expandirlo así que fue nunca me apareció este tipo nunca me apareció lo tratamos de contactar y ahora bueno encantado pero sí bueno muchísimas gracias nico muchas gracias juan por esta entretenida conversación y muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en un nuevo capítulo de experiencias financieras gracias a ustedes